Buenas noches, bienvenidos a Teleislas News de Misión Central. Estas son las noticias del momento. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación visitó las islas con el fin de conocer varios proyectos que se adelantan en el archipiélago alrededor de la innovación y el uso de herramientas en el aprendizaje y producción empresarial. Con el objetivo de conocer en campo las necesidades latentes de la población vinculada al sector educativo y los alcances que tiene el ministerio en la solución de sus requerimientos, las islas recibieron la visita a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya. Estas fueron sus apreciaciones. En esta visita nos hemos reunido con diferentes actores institucionales y educativos que participan del programa Ondas de Mis Ciencias. Este es un proyecto político-pedagógico que permite el fortalecimiento de las vocaciones científicas de los niños y los jóvenes en Colombia. Ha sido muy bonito porque hemos conocido cómo esta experiencia está impactando en la generación de conocimiento científico en nuestras infancias, pero también cómo desde los niños, desde la primera infancia, se apropian de las problemáticas sociales y encuentran en la ciencia un camino para resolver esas problemáticas. También ha sido muy hermoso conocer las experiencias de los dos niños, una niña y un niño que fueron becarios del programa Ondas, quienes visitaron laboratorios de ciencia en Harvard y MIT, quienes nos contaron esta experiencia internacional y cómo están generando una réplica de esos conocimientos en sus instituciones educativas y en sus comunidades. Por otra parte, nos hemos entrevistado con diferentes actores empresariales e innovadores del territorio que le están apostando a la inteligencia artificial, al desarrollo de proyectos productivos para recuperar la soberanía alimentaria del territorio, la gobernanza de datos alrededor de los sistemas sociodemográficos que nos permite contar a la población de la isla en San Andrés y también de esta manera su impacto en el diseño de políticas públicas para generar bienestar en todo el territorio. La comitiva del Ministerio encabeza a la funcionaria de Sena Olaya, también realizó un recorrido de la isla para identificar zonas de acumulación de residuos como área de influencia del proyecto que se adelanta desde su cartera. Asimismo, en horas de la tarde, se visitaron instituciones como el Colegio Luis Amigó, el Sena Regional, el Infotep y el Instituto Técnico Industrial. Con el propósito de garantizar la protección del cangrejo negro durante este periodo de veda, Coralina adelanta acciones y entrega algunas recomendaciones para la protección de la especie. Desde el pasado 1 de abril hasta el 31 de julio, se encuentra en veda el cangrejo negro en todo el archipiélago. Pese a esta situación, la Corporación Ambiental Coralina ha detectado la caza indiscriminada de la especie durante este periodo. Lo que va a ocurrir de la temporada de veda de cangrejo, se ha evidenciado que hay personas que durante las horas de la noche, altas horas de la noche, se encuentran en la vía haciendo captura de los individuos con baldes, con sacos. Hemos estado en compañía de la Policía Nacional, Policía de Carreteras, que nos ha hecho el apoyo, la Policía de Carabineros. Cuando notan la presencia de las autoridades, tanto de la Policía como de la Corporación, sueltan a los individuos y se dan a la fuga, se ingresan a la zona boscosa, impidiendo que se le pueda dar captura a las personas. Sin embargo, nosotros continuamos con los operativos, con la presencia en el sector, que cabe resaltar que es un amplio sector, desde el hoyo soplador hasta aproximadamente Cueva de Morgan, que estamos haciendo los operativos intensos, que es donde están bajando más cangrejos. Durante esta temporada de veda, la Corporación evidencia una recuperación en la etapa de reproducción de la especie, que se evidencia en su crecimiento. Lo que hemos evidenciado en comparación con otros años, hemos observado que los individuos que están haciendo la migración son de mayor tamaño. Hay individuos representativos involucrados en esta migración. También son constantes. Entonces, quiere decir que la población ha tenido como un periodo de recuperación, un pequeño periodo de recuperación, por lo que estamos evidenciando estos. También encontramos muchos individuos pequeños, pero a diferencia de otros periodos, de otros años, en esta ocasión observamos que hay mayor cantidad de individuos grandes. El cangrejo negro es un componente importante en la gastronomía y tradición isleña, convirtiéndose en un símbolo de identidad de la comunidad nativa. Esta especie cumple un rol importante en los bosques secos de los lugares donde habita. Recordemos que la comercialización y captura dentro del periodo de veda tiene acciones penales. Este delito se configura como aprovechamiento de los recursos naturales y tiene una pena privativa de la libertad que va desde los 42 meses hasta los 130 meses en centro carcelario. A mirar de las elecciones 2023, varios anuncios fueron entregados por parte de la Registraduría Nacional, entre ellas que tres grupos significativos se retiraron de los comicios del presente año. Para dar a conocer varios puntos a miras de las elecciones a celebrarse este 29 de octubre a nivel nacional, el delegado departamental habló a nuestras cámaras con el fin de mantener a la comunidad al tanto de las últimas noticias de la entidad. En el departamento de San Andrés Isla se inscribieron seis grupos significativos, de los cuales tres desistieron y tres grupos trajeron las firmas para enviarlas a la ciudad de Bogotá para su validación. El tiempo que dura Bogotá validando esa firma son 45 días. Tenemos que esperar que Bogotá nos valide para poder nosotros darle la representación a estos grupos significativos. De otro lado, el delegado recordó a la comunidad que los puestos de votación estarán dispuestos para la inscripción de cédulas hasta este 13 de julio. Como se dijo anteriormente, del 5 al 13 de julio estaban habilitados los cinco puestos de votación en San Andrés y uno en Providencia, en la registraduría, nos quedan tres días. Es bueno que la comunidad aproveche estos tres días y se acerca a inscribir su cédula. Las personas que han cambiado de domicilio y las que quieran actualizar su lugar de votación pueden acercarse a estos cinco puestos de votación. Por último, el funcionario hizo un llamado a la comunidad que tenga pendiente reclamar sus documentos de identidad para que se acerquen a la registraduría especial de la isla. Le hago un llamado al departamento de San Andrés. Les digo que tenemos 1.700 documentos aquí en nuestra registraduría represados. 1.000 cédulas y 700 tarjetas de identidad. Es importante que verifiquen en la página de la registraduría para que miren si su documento está en las oficinas. Es importante porque recuerden que un año que esos documentos demoren en nuestra entidad, se devuelven a la ciudad de Bogotá para destrucción. Y después tienen que pagar 60.000 pesos por el duplicado de ese documento. Por eso es el llamado a que se acerquen a nuestras oficinas a reclamar sus documentos. Las personas que no alcancen a acercarse a los puestos de votación podrán hacerlo en las sedes de la registraduría del departamento y en el punto móvil ubicado en el Cañón de Morgan. De otro lado, aquellos que deseen consultar el estado de su documento pueden hacerlo a través de la página web de la registraduría, en la opción Mi Documento para conocer si está en trámite o en la oficina dispuesto para ser reclamado. Y a las instituciones educativas pueden inscribir a sus estudiantes en los Juegos Intercolegiados Departamentales 2023, donde cada participante mostrará su destreza y habilidad en el deporte. Ratificando el compromiso del gobierno departamental para seguir fortaleciendo el deporte formativo en la isla, se llevará a cabo los Juegos Intercolegiados 2023. Los Juegos Intercolegiados es la fiesta deportiva escolar más grande del departamento. Más de 500 estudiantes podrán demostrar sus competencias en las siguientes categorías. Fútbol sala, actividades o acuáticas, patinaje, natación, karate, boxeo, ajedrez, atletismo, baloncesto, balomano, béisbol, fútbol, voleibol y fútbol de salón. Las inscripciones se encuentran abiertas del 1 al 28 de julio. El proceso de inscripción es sencillo. Deben de ingresar a la página web www.minideporte.gov.co, buscar el bane de Juegos Intercolegiados y crear un usuario y contraseña por parte del representante de la institución educativa e inscribir a los estudiantes. Se destaca que la inscripción la debe hacer la institución educativa. Este próximo jueves la Corte Internacional de Justicia en La Haya revelará el fallo en el litigio que sostiene Nicaragua y Colombia por la plataforma marítima extendida de los dos países y que compromete los límites que tiene Colombia sobre las plataformas submarinas. Recordemos que en el 2013 Nicaragua instauró dos demandas más. En una reclamaba el incumplimiento del fallo del 2012 de la Corte de Justicia y en la otra pedía extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas de su costa. La decisión sobre esta última demanda es la que emitirá el Tribunal Internacional este jueves y por ello el presidente Gustavo Petro llegará a la isla de San Andrés. Luego del fallo habrá un pronunciamiento presidencial desde la isla junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas y varios de sus ministros. Momento para hacer una breve pausa, ya regresamos con más Tele Islas News. Gracias por continuar con nosotros en otras noticias locales. Familiares de los dos menores desaparecidos en el mar realizaron un plantón a las afueras de la Gobernación Departamental con el fin de que amplíen la búsqueda. Además desean que el presidente Gustavo Petro los escuche y los ayude a encontrar a los niños. Alrededor de las cuatro de la tarde los familiares de los dos menores desaparecidos en Altamar se concentraron a las afueras de la Gobernación Departamental. Desean ser escuchados por el presidente Gustavo Petro para que unan esfuerzo en la búsqueda de los niños que ya completan cinco días en Altamar. No queremos solución, queremos que nos ayuden. Entre lágrimas, una de las madres de los niños desaparecidos en Altamar le solicita al presidente Gustavo Petro que los escuche y los ayude a encontrar a sus pequeños sanos y salvos. A la concentración llegó el gobernador encargado Juan Enrique Archibol y el comandante de Guardacosta quienes le explicaron a los familiares todas las gestiones realizadas durante estos cinco días para encontrar a los menores y los esfuerzos continúan. Hemos estado buscando completamente la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, han sacado vuelos de apoyo, han estado andando de acuerdo al reporte que me dieron hace poco, han navegado más de 400 millas náuticas buscando. Por otra parte, familiares organizaron una donatón para que todo el interesado aporte para el combustible ya que mañana zarparán varias embarcaciones que apoyarán la labor de búsqueda de las autoridades marítimas. Por aire y tierra, las autoridades buscan a los menores desaparecidos en la isla. El comandante del Comando Específico de San Andrés dio detalles de la búsqueda que realizan en el mar. Hoy se completan cinco días en que se reportó la desaparición de dos menores en Altamar. Las autoridades intensificaron la búsqueda para encontrar a los adolescentes, pero hasta el momento no han logrado un hallazgo positivo. La Armada Nacional al momento no cuenta por información positiva de la ubicación de los dos menores de edad. No obstante, se continúa en permanente esfuerzo de búsqueda por medios de guardacostas y medios aéreos de la Fuerza Aérea Colombiana en pro de encontrar a estos dos menores de edad. Se mantiene canales expedidos de comunicación con nuestros homólogos de guardacostas, de los países de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Los menores están siendo buscados por aire y tierra en un trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas, con el fin de hallar el paradero de esto lo antes posible. Al tiempo, tienen comunicación directa con guardacostas de tres países para verificar si llegan a tener alguna información de los adolescentes desaparecidos en el menor tiempo posible. En otras noticias, y por primera vez Colombia es elegida para presidir la CELAC, la buena noticia fue dada a conocer por la viceministra de Asuntos Multilaterales. En esta noticia destacamos la importante designación que ha recibido Colombia en el ámbito regional. Los 32 países, miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, ha decidido por unanimidad que Colombia asuma la presidencia pro témpore de la organización para el año 2025. Esto es gracias al liderazgo que está teniendo el gobierno del cambio en materia internacional, en materia de nuestra política internacional y multilateral, a partir, digamos, de un esfuerzo colaborativo con los diferentes países y, por supuesto, también esos mensajes que hemos estado enviando al resto del mundo. El presidente de la República, Gustavo Petro, va a tener la oportunidad de congregarse con más de 60 jefes de estado aquí en Colombia. La designación de Colombia como presidencia pro témpore de la CELAC representa una oportunidad significativa para promover la cooperación entre los países de América Latina y del Caribe. A lo largo del 2025 se esperan comportamientos, alianzas y acuerdos que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los países de América Latina y del CELAC. se unen para impulsar emprendimientos con el proyecto Fortalecimiento de Proyectos Productivos San Andrés. Estamos trabajando para que apoyar a todos aquellos emprendedores que están haciendo actividades informales en el departamento o que de pronto no están registrados en Cámara de Comercio o de ejercer una actividad comercial para que puedan potenciar y mejorar la rentabilidad de sus negocios. En este proceso estamos en la etapa inicial en donde lanzamos la convocatoria para que estas personas se inscriban con ciertas características que están en la misma. Luego de eso empezará el filtro de quienes pueden participar y estaremos dando inicio al programa que tiene una fase de fortalecimiento empresarial y una fase final de entrega de los activos. Tenemos 400 cupos para San Andrés. Es una convocatoria cerrada solamente para la isla de San Andrés. Entonces esperamos que muchísimas personas se puedan vincular para que podamos iniciar lo más pronto posible porque es un proyecto que debe realizarse durante el 2023. Los microempresarios interesados en llevar sus negocios al siguiente nivel podrán acceder a la convocatoria a través de los links que aparecen en redes sociales de la página de la Cámara de Comercio San Andrés y las cuentas del Departamento de Prosperidad Social. Por las batallas de Teleislas, mañana la miniserie Estamos Solos, una producción de los hermanos Robinson que resalta el talento local. Una emocionante noticia para todos los amantes del suspenso y el drama. Mañana a las 9 de la noche el canal regional Teleislas estará estrenando la miniserie Estamos Solos. Esta producción cautivadora creada por los talentosos hermanos Robinson, algunos personajes hablaron de la producción. Lo que siempre quise hacer desde un principio, diría como siempre le digo a los compañeros, un sueño cumplido. Agradezco a todos por esta oportunidad. Puro talento isleño lo que tenemos aquí y estamos demostrando que San Andrés puede llegar mucho más allá, que no solamente nos podemos quedar acá, que podemos salir mucho más allá con toda esta gente que tenemos aquí en la isla. Estamos Solos promete mantenernos al filo de nuestros asientos con el elengo excepcional y una trama intrigante. No se pierdan el extremo de esta apasionante miniserie mañana a las 9 de la noche exclusivamente por las pantallas del canal regional Teleislas. Una experiencia televisiva que los mantendrá enganchados de principio a fin. Y hasta ahora seguimos con las noticias deportivas con Víctor Fusalba. Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes y esta vez con buenas noticias para el baloncesto isleño. Nuestra gran estrella Michael Jackson está cumpliendo años hoy y además es llamado a Selección Colombia. Un excelente año para la estrella del baloncesto isleño que hoy está cumpliendo años. Jackson, el reconocido a nivel mundial como uno de los mejores jugadores de América Latina. Hoy se le es otorgado el galardón por el todopoderoso con un año más de vida. Después de una gran campaña a nivel internacional en la Liga Mexicana, Jackson regresó a sumarse a Caribbean Storm para hacer historia en el baloncesto profesional colombiano, coronándose así campeón de la temporada 2023 de la Liga W Play. El bailarín de la sexta como ya se reconoce a nivel nacional es premiado nuevamente al ser tenido en cuenta y ser convocado a la Selección Colombia que estará de gira en México con miras a preparatorias para la preclasificación de Juegos Olímpicos que se jugará en Santiago de Estero en Argentina. De la Isla Sport también se une deseándole a nuestra estrella del baloncesto muchas felicidades y bendiciones que cumpla muchos años más y que pueda seguir brindando muchas alegrías en este deporte que nos apasiona tanto. ¡Feliz cumpleaños! Dios te bendiga, Michael Jackson. Y por otro lado, en el fútbol una gran campaña para San Andrés Fútbol Club que volvió a ganar en casa. San Andrés Fútbol Club volvió a ganar en casa, esta vez al Atlético Salitre, tres goles por uno, para así afianzarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones, cerrando la fecha número 11 del torneo de la primera serie. El equipo isleño comenzó perdiendo un gol por cero, pero luego con ajustes del cuerpo técnico, logró el empate y remonta el marcador y así darle alegría a los aficionados que asistieron al Erwin O'Neal. Este fútbol de la primera serie ha hecho un trabajo interesante, brindando oportunidades a los muchachos que trabajan con mucha disciplina, buscando mostrarse en las vitrinas del fútbol colombiano. Con más detalles nos contó Ana María Muñoz, presidenta del club San Andrés FC. Lo que hemos hecho es un trabajo bien interesante. Somos conscientes de las grandes necesidades que tiene desarrollo en cuanto al tema deportivo, la isla en general. Desde San Andrés FC hemos querido abrir puertas y tocar puertas, no solamente aquí en San Andrés, sino a nivel del país, para que le podamos brindar muchas más oportunidades a los muchachos, a la juventud. Que todos sepan que siempre hay una oportunidad en el desarrollo deportivo, en el desarrollo físico, en la vida sana. Con respecto a este torneo de la primera serie, estamos supremamente contentos. Vemos que el compromiso, el trabajo, la disciplina y lo que vienen haciendo estos muchachos es muy importante. Sabemos que el trabajo apenas comienza. Son un equipo que se ha venido conociendo y se ha venido fortaleciendo en tres meses. Y vemos que el trabajo que vienen haciendo es un trabajo bien interesante. Yo creo que los resultados que podemos lograr dentro de este torneo son interesantes. Y sobre todo, dejar puertas abiertas y dejar huellas para que los demás muchachos de la comunidad se motiven y sepan que en el fútbol siempre hay una oportunidad para salir adelante y para llevar una vida sana. Esto es todo en Deportes por el Momento. Nos vemos en la próxima emisión en inglés. Continuamos con Lisa. Gracias, Víctor. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con Tele Islas News en inglés. Good night and welcome to Tele Islas News, the most relevant and important information of the day. Family members of the two minors disappeared at sea, carried out a plantón of the outside of the departmental government in order to expand the search. They also want President Gustavo Petro to listen to them and help them find the children. Around 4 o'clock in the afternoon, the relatives of the two missing children gathered outside the departmental government facilities as they want to be heard by President Gustavo Petro to join efforts in the search for the children who have already completed five days at sea. We want a solution. We want you to help us because there are two minors. I am asking the president to listen to us, begging him to listen to us, to give us a solution. The children have been gone for five days. They can't find them. We have faith. The acting governor Juan Enrique Archibald and the Coast Guard commander arrived at the meeting and explained to the family members all they have done during these five days to find the minors and that the efforts continue. We have not rested a moment since the children have disappeared. We have had the support of the Air Force. Relatives of the missing children organized a fundraiser for all those who are interested to contribute for fuel since tomorrow several boats will sail to support the work of the maritime authorities. Authorities are searching by ear and land for the missing children on the island. The commander of the specific command of San Andrei gives details of the search at sea. Today marks five days since two minors were reported as missing at sea. The authorities intensified the search to find the teenagers, but so far they have not achieved a positive finding. The National Navy so far has no positive information on the location of the two minors. However, a permanent search effort continues by the Coast Guard and with the aerial means by the Colombian Air Force in order to find these two minors. Communication channels are open with our Coast Guard counterparts in Panama, Costa Rica and Nicaragua. The minors are being searched by air and land in a joint work between the armed forces in order to find their whereabouts as soon as possible. At the same time, the authorities have direct communication with Coast Guards of three countries to verify if they have any information about the missing teenagers. The Minister of Science, Technology and Innovation visited the islands in order to know several projects that are being developed in the archipelago around innovation and the use of tools in learning and business production. With the objective of getting to know firsthand the needs of the population linked to the educational sector and the scope that the Minister has in the solution of the requirements, the islands received the visit of the Minister of Science, Technology and Innovation, Yesenia Olaya. These were her appreciations. During this visit, we met with different institutional and educational actors that participate in the ONDAS program of MinCiencias. In this visit, we have met with different institutional and educational actors that participate in the ONDAS de MinCiencias program. This is a pedagogical project that allows the strengthening of scientific vocations of children and youth in Colombia. It has been very nice because we have learned how this experience is impacting the generation of scientific knowledge in our children, but also how children from early childhood appropriate social problems and find in science a way to solve these problems. It has also been very nice to learn about the experiences of a girl and a boy who were on the scholarship recipients and visited a science laboratory in Harvard and MIT who told us about this international experience and how they are generating a replication of this knowledge in their educational institutions and in their communities. On the other hand, we have met with different innovative business actors of the territory who are investing in artificial intelligence, the development of productive projects to recover the food sovereignty of the territory, data governance around social demographic systems that allow us to count the population of the island in San Andres and also in this way its impact on the design of public policies to generate welfare throughout the territory. The delegation of the ministry headed by the official Yesenio Olaya also took the island to identify areas of waste accumulation as an area of influence of a project being carried out by Hart Portfolio. Also in the afternoon institutions such as the Luis Amigo School, the regional SENA, the Infotep and the Industrial Technical Institute were visited. And in order to ensure the protection of the black crab during this ban season, Coralina takes action and provides some recommendations for the protection of the species. From April 1st to July 31st is the closed season for the black crab throughout the archipelago. Despite this situation, the Coralina Environmental Corporation has detected indiscriminate hunting of the species during this period. So far during the closed season, we have evidence that there are people who during the late hours of the night are on the road catching individual crabs with buckets and sacks. When they notice the presence of the authorities, they flee and enter the wooded areas. However, we continue with the operation maintaining presence in the sector. It should be noted that we are carrying out intense operation in large sector from the Blowing Hole to the Morrigan's Cave since this is where the most crabs come down. During this closed season, the corporation shows that there is a recovery in the reproductive stage of the species, which is evidenced by its growth. What we have evidenced in comparison to other years is that the individual crabs that migrate are larger. They are also constant. This means that the population have a brief period of recovery. We have also seen small individuals, but unlike other years, we have seen more large individuals. The black crab is an important component in the island's gastronomy and tradition, becoming a symbol of identity of the Raizal community. This species plays an important role in the dry forest where it lives. Let us remember that the commercialization and capture within the closed period has criminal actions. This crime is considered as exploitation of natural resources and has a custodial sentence ranging from 42 months to 130 months in prison. For the 2023 election, several announcements were delivered by the National Registry, among them that three significant groups withdrew from this year's election. The departmental delegate spoke for Teleisla's news in order to keep the community abreast of the latest news from the entity in order to make several points known in view of the elections to be held this October 29th at the national level. In the department of San Andres, six significant groups were registered, of which three withdrew and three brought their signatures to be sent to the city of Bogota for validation. The time that Bogota takes in this process is 45 days to be able to give representation to these significant groups. On the other hand, the delegate reminded the community that the voting stations will be available for the registration of identification cards until July 13. As previously stated, from July 5th to July 12th, the five voting stations, four in San Andres and one in Providence, were available. We have three days left for the community to come and register the ID cards in the case of those who have changed the address or those who wish to update can go to these voting stations. Finally, the official made a call to the community that must claim their identity documents to come to the Special Registry Office of the island. I make a call to the department because we have a lot of documents held up at the registry office with 1,000 ID cards and 700 identity cards. It's important that you check in the page of the registry office to verify if your document is in the offices since after a year, these will be destroyed and you will have to go through the process once again and pay 60,000 pesos. That is why it's important that you come to claim your document. People who are unable to go to the voting stations may do so at the registrar's offices in the department and at the mobile point located at the Morgan Cannon Plaza. On the other hand, those who wish to check the status of their document can do so through the website of the registry office in the My Document option to find out if it is in process or in the office ready to be claimed. This coming Thursday, the International Court of Justice in The Hague will reveal the ruling in the dispute between Nicaragua and Colombia over the extended maritime platform of the two countries, which compromises Colombia's limits on submarine platforms. Let's remember that in 2013, Nicaragua filed two more lazos. In one, it claimed non-compliance with the 2012 ruling of the Court of Justice and in the other, it asked to extend its continental shift beyond 200 nautical miles from its coast. The decision on this last lawsuit will be issued by the International Court this Thursday and for this reason, President Gustavo Petro will arrive to the island of San Andreas. After the ruling, there will be a presidential pronouncement from the island to gather with the armed forces and several of the ministers. For the first time, Colombia is elected to preside the CELAC. The good news was announced by the Vice Minister of Multilateral Affairs. In this news, we highlight the important designation that Colombia has received at the regional level. The 22nd member of the countries of the community of Latin American and Caribbean states, CELAC, have unanimously decided that Colombia will assume the pro-tempo de presidency of the organization of the year 2025. This is thanks to the leadership that the government of change is having in international matters, in matters of our international and multilateral policy, from a collaborative effort of other countries, and of course, those messages we have been sending to the rest of the world. President Gustavo Petro will have the opportunity to meet with more than 60 presidents here in Colombia. Colombia's designation of pro-temporary president of CELAC represent a significant opportunity to strengthen cooperation among Latin American and Caribbean countries. Throughout 2025, they expect to see sharing alliances and agreements that will boost regional development and improve the quality of life of its inhabitants. We'll have on Telaizia's screen tomorrow the short series Estamos Solos. This is a production of Robinson Brothers that highlights local talent. Exciting news for all suspense and drama lovers. Tomorrow at 9 p.m., the regional channel Telaizia's will be premiering the short series Estamos Solos, We Are Alone. This captivating production created by the talented Robinson Brothers, some of the characters talk about the production. It's something I always wanted to do from the beginning. I would say, as I have always said to my colleagues, a dream fulfilled. I thank everyone for the opportunity. I have felt very good because we have shown that pure talent is what we have here. We have shown that we can not only stay here, but we can go much further with all these people we have here on the island. Estamos Solos promised to keep us on the edge of our seats with an exceptional cast and intriguing plot. Don't miss the premiere of this gripping miniseries tomorrow at 9 p.m., exclusively on the screens of regional channel Telaizia's. This is a television experience that will keep you hooked from beginning to end. And now it's time for Sport News with Victor Fosalba. Hello, here are the best sports of the island, and a very good news for the island basketball player Michael Jackson, whose birthday is today, and is also called to the Colombian selection. An excellent year for the islander basketball star, who is celebrating his birthday today. Jackson is recognized worldwide as one of the best players in Latin America. Today, he is awarded by the Almighty with one more year of life. After a great international campaign in the Mexican League, Jackson returned to the Caribbean's term to make history in Colombian professional basketball by being crowned champion of the 2023 season of the W-Play League. The latest sport also joins the wishing our basketball star many congratulations and blessings. May he have many more years and may he continue to bring us much more joy in sport that we are so passionate about. Happy birthday to you. God bless you, Michael Jackson. And in football, a great campaign for San Andres Soccer Club that won again at home. San Andres Football Club won at home, this time against Atletico Salitre, three goals to one, to consolidate the second place in the standings, closing the 11th date of the First Sea Tournament. The island team began losing one goal to zero, but then, with adjustment of his coaching staff, it managed to tie and come back and offer joy to the fans who attended the Erwin O'Neill Football Stadium. The Soccer of the First Sea has done an interesting job providing opportunities to the boys who work with a lot of discipline seeking to show themselves in the showcases of Colombian soccer. Ana Maria Muñoz, the president of San Andres FC, gave us more details. What we have done is a very interesting work and we are aware of the great needs of the island's sport development in general. From San Andres Football Club, we have wanted to open doors and knock on doors, not only here in San Andres, but at a national level, so that we can offer many more opportunities to the boys, to the youth, that everyone may know that there is always an opportunity in sports, in physical training, and in having a healthy lifestyle. With respect to this first sea tournament, we are extremely happy. We see that the commitment, the work, the discipline, and what these boys have been doing is very important. We know that the work has just begun. They are a team and has been getting stronger in three months and we see that the work they have been doing is very interesting. I believe that the results we can achieve in this tournament are interesting and above all, we can leave doors open and leave footprints so that other kids in the community can be motivated and know that in soccer there is an opportunity to get ahead and lead a healthy lifestyle. And this will be Allen Sports for tonight. We will see you on another broadcast. We continue with Lisa. Thank you, Victor. With these sport news, we reach the end of this broadcast. See you tomorrow at 1 p.m. with more Teleslas news. Good night.